Bienvenidos a la Feria de Servicios Municipales. Nuestra administración municipal siempre con la mejor intención de informarnos y mantenernos sanos te trae la Feria de Servicios Municipales. Esta vez estamos aquí en Plaza Centro Mall. Aquí dentro de esta Feria de Servicios donde puedes encontrar información de turismo, Caguas Salud, Sanos y tantos otros servicios municipales que ofrece la administración municipal. También tenemos el foro de seguridad trayendo información importante de cómo nos tenemos que sentir más protegidos en nuestra ciudad y hablarnos de los elementos especiales que tiene la policía municipal. Eso y mucho más es lo que nos espera en esta Feria de Servicios Municipales en Caguas. ¿Dónde más? Así que acompáñame. Tengo a alguien muy, muy importante que quiero que todos conozcan y es al coronel Luis Miranda, el asesor de seguridad en nuestra ciudad. Y a mí me gustaría que él me contara con qué equipos trabaja nuestra policía municipal de Caguas y de qué forma están preparados de manera que nos puedan, que los cagüeños nos podamos sentir más seguros. Sí, muy buenos días. Pues nada, hemos estado hablando en la mañana de hoy de una inversión de sobre dos millones de dólares y esta consiste en que hemos duplicado prácticamente las cámaras virtuales de unas 109 que teníamos a unas 236 y de estas 236 tenemos unas 30 que tienen capacidad de inteligencia artificial, donde pueden detectar armas de fuego, pueden detectar a personas que se han caído, pueden detectar vehículos que van contra el tránsito y un sinnúmero de situaciones que pueden ser trabajadas. Además, hemos dotado a nuestros policías de chalecos antibalas, de radios portátiles, de dispositivos eléctricos. Todo el equipo que necesita un policía, ellos están dotados con la última tecnología. También tengo que mencionar que hemos creado una unidad de drones donde tenemos dos drones que dan servicio al manejo de emergencias y a la policía. Esto con el propósito de hacer búsquedas de personas que se extravían para ampliar la seguridad y la prevención en actividades multitudinarias en el municipio. De modo que ha sido bien abarcador esta inversión de tecnología para tener a una policía municipal y un área de seguridad a la vanguardia del municipio de Caguas. De verdad que agradecemos en sobremanera todo lo que está haciendo. También es importante aprovechar y enviar saludos y que la gente conozca también que aparte del coronel Miranda también está William Marrero como comisionado de la Policía Municipal de Caguas. Nuestros policías están haciendo una labor encomiable y como si fuera poco, en esta última graduación de la policía, ¿qué pasó ahí? ¿Cuántos hay para nosotros? Bien, hemos reclutado 21 policías y ya de esos 16 están graduados, ya están trabajando en la calle, adquiriendo experiencias, y los otros 5 se terminan de graduar en noviembre, así que ya para enero tendremos una fuerza policíaca que asciende a unos 108 policías. Gracias por lo que está haciendo por nuestra hermosa ciudad cagüeña. Gracias Caguas, gracias a todas estas personas que se dieron cita en la Feria de Servicios Municipales y a través de estas redes les dejaremos saber dónde será el próximo impacto y la próxima Feria de Servicios para que tú que nos estás viendo nos acompañes, ¿ok? Así que gracias a todos ustedes por estar siempre pegaditos acá a nuestras redes. Y en Caguas tenemos más.